Yo le alabo a mi amado Padre Él fue quien me creó Amado Señor, también yo te amo Porque tú me salvaste Yo le alabo con todo mi corazón Al Dios que me creó Y a mí Señor Le alabo porque vive En lo profundo de mí Yo te amo A ti Espíritu Santo Tú conoces todo de mí Espíritu Santo El Señor que amo Vora en mi corazón Las gracias le doy Y le alabo Mi corazón Se lo entrego A mi amado Padre Es mi amor Y mi Padre Delante de su gran nombre Al abrir mis labios Su belleza Yo alabaré Su belleza Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré Yo alabaré